Mientras paso revista de mis pequeños logros Mueren daño más Somos embajadores de la espuma migratoria y anticultural Recortamos un millón de cabecitas de botero dulce en Navidad Ofrecieron un dinero, dos aviones y las botas de seguridad Y ya no hay nada que hacer en mi corazón multinacional Y ya no hay nada que hacer, nada que tener, nada que perder No me pases factura, me como el fulano del sillón virtual No te acerques a la reja, le toca a los agentes de publicidad Estás hecho de brea, te estoy dando la última oportunidad Un carro amortizado, buen nombre y una antena de cable canal Y ya no hay nada que hacer en tu corazón multinacional Y ya no hay nada que hacer, nada que temer, nada que perder Desde que tengo razón No tienes idea del bien, ni moral Todo lo que rima con sion Y no es canción Y no es canción Te puede excitar Y ya no hay nada que hacer en tu corazón Y ya no hay nada que hacer, nada que tener, nada que perder Banda recognize, nada que dificil Y ya no hay nada que hacer, nada que ser Gracias.